¡Africados! 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 ¡Gracias! ¡Vosotros! ¡Vosotros! ¡Sonreídos! ¿Y ahora qué? ¿Por qué demonios no funciona esto? ¿Qué le pasa? ¿Qué te duele, novato? Esto, que no funciona. ¿Como que novato? ¡Sí, novato! ¿Y qué no funciona? Yo qué sé. Yo estas cosas no entiendo. Estas cosas son de estos fric... De estos ataques. Pues chicos, ahora qué se hace en la campus. ¡Pregúntale a tu derecha! ¡Tu otra derecha, cariño! ¡Vamos! ¡Hola, Kitty! ¡Hola, mester! ¡Cristian! ¡Uy, Cristian, mi diador! ¿Tú no serías capaz de echarme una miradilla felina aquí al portatil, guapa? ¡Señor, sí, señor! ¿Sí? Mamá, que ahora no puedo hablar, ¿vale? Venga, cuelga, hasta luego Mamá, ¿ves como sí que te llamo? ¿Qué quieres? Que sí, mamá, que como bien Como lo mismo que en casa Pizza, que va, había hamburguesa Además, no hay ningún obseso sexual Siguiéndome ni nada por el estilo Que estoy bien, tranquila Bueno, que me tengo que ir a un cursillo, ¿vale? Ya te llamaré yo, mamá Venga Joder, a ver si bate el récord de no llamarme Ahí está, mi experto en seguridad ¡Mira qué guapo! ¡Eh, intimando! ¡Cállate, Kitty! ¡Joder! ¡Qué asco, nano! ¿Qué, ya habéis vuelto a pillar? Míralo, tío, te va a ir 16-1 Hostia, qué paliza, tío ¿Tú qué? ¿Cómo llevas los queries? O sea, hasta los cojones ya de las consultas estas, tío Me voy a por un kebab Vale, tío Chao ¡Halvo! Capullo Tranquilo, tío Que no se acaba el mundo por una derrota ¡Pate, amor! Sí, y el plus pa'l salón El año pasado nos podríamos morir de frío Que nos amputasen los dedos y todo Y este año nos asamos Ya ves, pero la culpa es tuya Por tener tanto chisme enchufado ¡Jolín, qué calor! ¡La madre que me parió! ¡Gracias! 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 Te equivocas, que aquí son todos unos MacGyver Bueno, mira, lo que tú digas, tía Que ahora me dirás incluso que este tío Es una máquina de matar Lado oscuro fuerte seré en ti, joven Padawan Podría introducirte un ratón por el culo Sacarte un USB por la oreja Mientras estoy de Raidener Te vas 50 euros a que te lo arreglo Va, hombre, alienígena, tío Que te pires a tu planeta, que no me rayes, cojones Oculus Reparum A la cascala ¿Pero qué haces, jarripetas? Que no me toques el portátil, cojones, que el portátil Trabajando, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!